Hola y bienvenidos a este video titulado, adivina la waifu del ser f sensual. Hace tiempo atrás en el primer directo del canal un suscriptor me preguntó si en Genshin Impact habían waifus, mi respuesta fue resumidamente como que no lo sabía, habría que probarlo. Pues ya tengo buen rato jugando Genshin Impact y finalmente finalmente he encontrado a la waifu perfecta, al menos acorde a mis gustos. En este video vamos a tener una pequeñita dinámica, además de presentarte los personajes que hasta el momento he logrado conseguir en la beta de Genshin Impact, te los voy a presentar en una vista rápida y aparte voy a hablar de personajes que no he podido conseguir pero los voy a nombrar para que los conozcas y para que más o menos determines si alguna de estas es mi waifu. La dinámica aquí tal como dice el titulo del video consta de adivinar cual de todos estos personajes solamente dentro del universo de Genshin Impact es mi waifu, anteriormente yo ya te he presentado mas o menos cuales son mis gustos tanto en diseño como en personalidad, así que en base a esto a lo que te presentare en el video y a lo que me conoces mas de cerca, dime cual crees que es mi waifu. Dime tu respuesta aquí abajo en los comentarios, los ganadores serán anunciados en el siguiente video que vaya a subir junto a la respuesta que voy a meter en este sobre que vemos aquí, y en cuanto al premio eso lo podemos discutir mas tarde, así que ya saben sin nada mas que añadir comencemos. El Traveler, el personaje principal y nuestro avatar dentro del juego, un viajero de otro mundo cuyo único familiar fue raptado y se vio obligado a embarcarse en un viaje en busca de los 7 arcontes, puedes elegir entre ser hombre o mujer, y su kit de habilidades progresa conforme aumentas de nivel de aventura. Su tipo de arma es espada, su combo consta de 5 secuencias y su ataque cargado realiza un ataque doble alrededor del personaje. Hasta el momento puede utilizar dos tipos de visión, Anemo y Geo. Sus habilidades cambian dependiendo de la visión que tengas seleccionada. Si tienes Anemo, su habilidad invoca una rafaga de viento en frente suya que aumenta el tiempo de casteo conforme mantienes presionado el botón. Su Ultimate invoca un remolino que avanza hacia enfrente y absorbe un elemento que esté presente, ya sea Pyro, Electro, Cryo o Hydro. Si tienes equipado Geo, su habilidad invoca un meteorito sólido a un par de metros en frente del personaje causando daño en área. Este puede utilizarse para alcanzar ciertos lugares. Su Ultimate provoca un ligero terremoto alrededor del personaje derribando a los enemigos y aplicando cristalización. Al finalizar crea un anillo de cristales que bloquean los ataques a distancia pero no pueden ser escalados. Amber. Siempre enérgica y llena de vida, esta es la exploradora de los Caballeros de Favonios aunque también es la única. Su tipo de arma es un arco y su combo consta de 5 secuencias disparando automáticamente a la posición del enemigo cercano. Su habilidad invoca al varón Bonnie, una marioneta que distrae a los enemigos y explota en un corto periodo de tiempo causando daño Pyro. Amber no tiene ataque cargado como el resto de personajes. En su lugar esta apunta manualmente manipulado por el jugador. Al disparar rápido lanzará flechas normales y si demoras en disparar cada flecha estas se cargarán de fuego. Su Ultimate es lluvia ardiente dejando caer una lluvia de flechas en un área a unos metros enfrente del personaje causando daño Pyro continuo. Lisa. La poderosa, coqueta, perezosa y sabia bibliotecaria de los Caballeros de Favonios, quien en realidad fue considerada por la Academia de Sumeru como su más distinguida graduada en los últimos siglos. Su tipo de arma es catalizador. Su combo básico consta de 4 secuencias y su ataque cargado causa daño electro en área a los enemigos en primera línea enfrente del personaje. Su habilidad lanza una bola de energía pequeña que añade conductividad al enemigo y su enfriamiento es corto. Si dejas cargando la habilidad azotará un rayo a cada enemigo dentro del área alrededor del personaje infligiendo daño extra a los enemigos conductivos. Su Ultimate invoca una lámpara encima de su posición que inflige daño electro continuo a los enemigos dentro del área. Heia. El gran estratega dentro de los Caballeros de Favonios con una apariencia algo excéntrica. Hermano adoptivo de Diluc es quien limpia los desperfectos dejados por los Caballeros además que Yan o Jin confía plenamente en él. Su tipo de arma es espada. Su combo básico consta de 5 secuencias y su ataque cargado realiza dos golpes rápidos en frente del personaje. Su habilidad congela a los enemigos en frente suyo en un área de cono. Su Ultimate invoca carámbanos de hielo alrededor de este acompañándolo en sus movimientos infligiendo daño crayo a los enemigos sumamente cercanos. Diluc. El magnate del imperio vinícola de Monstant. El rey sin corona. Inigualable en todos los sentidos. Su arma es espada a dos manos. Su combo básico consta de 4 secuencias y su ataque cargado drena el aguante a lo largo del tiempo para ejecutar golpes continuos más un golpe potente al finalizar el ataque. Su habilidad hace un golpe embuido en fuego. Este puede castearse hasta 3 veces antes de entrar en enfriamiento. Su Ultimate derriba a los enemigos cercanos y lanza un Fénix de fuego hacia adelante en un amplio rango. Una de mis Ultimates favoritas hasta el momento. Ningyuan. Con una personalidad difícil de descifrar puesto que cada persona tiene una vista distinta de ella. Eres libre de guiarte por los rumores o dar tu propio veredicto sin embargo este también se convertirá en rumor. En lo único que coincide en todos estos puntos de vista es que ella es extraordinaria. Su tipo de arma es catalizador. Su combo básico solo lanza gemas a lenta velocidad que infligen daño geo. Su ataque cargado hace daño en área enfrente de ella después de cargarla brevemente. Su habilidad es pantalla de jade. Invocando un muro de oro y obsidiana fino enfrente de ella. Bloquear los proyectiles enemigos regenera energía y los ataques básicos de Ningyuan que pasan a través de la pantalla obtienen daño potenciado. Su Ultimate lanza una gran cantidad de gemas contra el enemigo. Si pantalla deja de esta activa esta se rompe y se convierte en una metralla de piedras preciosas que colisionan con el enemigo. Beidou. Líder de la flota armada Crux Meridiana. Una jefa bastante desenfadada y clara con sus palabras. Si puedes cambiar algo que puede ser cambiado hazlo y ya. No trates de darle muchas vueltas. Su arma es espada a dos manos. Su combo básico consta de cinco secuencias y su ataque cargado es exactamente igual al de Diluc. Su habilidad hace un ataque rápido con su espada causando daño electro. Si tienes presionada la habilidad se pone en modo de defensa y absorbe todo el daño entrante mientras dure la habilidad. Al terminar contraataca con un golpe alrededor del personaje infligiendo daño proporcional a la cantidad de daño que absorbió y aumentando su rango. Su Ultimate invoca un escudo electro alrededor del personaje aumentando su resistencia a interrupciones e infligiendo daño electro por segundo a los enemigos cercanos. Noel. La sirvienta de confianza de los caballeros de Favonios. Sueña con convertirse algún día en caballera de la orden. Dispuesta siempre a ayudar a los demás con todo el gusto del mundo. Si tienes problemas siempre puedes contar con Big Mama. Su arma es espada a dos manos. Su combo básico consta de cuatro secuencias. Su combo cargado drena el aguante a lo largo del tiempo para girar e infligir daño alrededor de ella. Al finalizar hace un corte en diagonal potente. Su habilidad invoca una armadura de roca alrededor del personaje. Inflige daño geo y absorbe el daño entrante. Los ataques de Noel tienen una probabilidad de curar a los aliados y la habilidad está activa. Su Ultimate hace un ataque a gran escala infligiendo daño geo y efectos de cristalización. Después de utilizar su Ultimate durante unos segundos los ataques de Noel adquieren daño y alcance adicional. Bárbara. Bárbara está bárbara. Todos en Monstan adoran a Bárbara. Ella puede curar las heridas con su milagrosa magia gracias a su visión Hydro. Sin embargo ella cree que la mejor cura es el trabajo duro. Es toda una idol. Su arma es catalizador. Su combo básico consta de cuatro secuencias. Su ataque cargado inflige daño Hydro en área a los enemigos en primera línea. Su habilidad invoca gotas dinámicas alrededor del personaje infligiendo daño Hydro a los enemigos y cambiando su estado a mojado. Además de curar al personaje que tengas activo a lo largo de la duración de la habilidad. Su definitiva cura a los aliados cercanos y a los miembros del equipo considerablemente. Xiangling. Una reconocida chef de Liyue. Le apasiona la cocina y sobresale al hacer sus platillos picantes. Odia los planes y adora improvisar en sus artes culinarias. Su arma es una lanza. Su combo básico consta de cinco secuencias. Su ataque cargado enviste hacia enfrente desplazándose e infligiendo daño. Su habilidad invoca a Guba. Este se come un chile toreado y escupe fuego a corto rango durante cierto periodo de tiempo. Su definitiva invoca un torbellino de fuego que gira alrededor del personaje y lo sigue en sus movimientos, infligiendo daño Pyro a todo aquel que se cruce en su camino. Benet. El chico aventurero de Monstan. Su naturaleza amable no va acorde con su mala suerte. Es líder y único miembro del equipo de aventura Veni del gremio de aventureros. Esto debido a su mala suerte. Sin embargo su entusiasmo y pasión por lo que hace le da fuerzas para seguir adelante. Su arma es espada. Su combo básico consta de cinco secuencias. Su ataque cargado realiza dos cortes rápidos enfrente del personaje. Su habilidad realiza un ataque rápido con su espada imbuida en fuego. Si dejas cargando la habilidad esta realiza tres ataques potentes seguidas por una explosión que manda a volar a los enemigos y al mismo Benet. Afortunadamente Benet no sufre daño. Su ultimate salta hacia el enemigo y ataca creando un círculo de fuego. Los aliados dentro del círculo obtienen daño Pyro si su vida está a más del 70% y se curan gradualmente si su vida está por debajo del 70%. Y hasta aquí los personajes que he logrado conseguir. Sin embargo hablaré del resto de personajes al menos de su identidad. Jan o Jin. Como la gran maestra de los caballeros de Favonius Jin es dedicada a sus deberes y a mantener la paz en Monstan. Es muy trabajadora y dispuesta a sacrificar su vida para salvar a Monstan si es necesario. Razor. Algunos dicen que fue un niño huérfano criado por lobos. Otros dicen que es el espíritu de un lobo en forma humana. Sea cual sea su origen no puede negar el increíble instinto animal que el chico posee para viajar por el bosque. Benti. Un bardo que en ocasiones canta líricas de historias muy antiguas y otras veces canta poemas frescos y nuevos. Le gustan las manzanas y los lugares concurridos, pero no es muy fan del queso ni las cosas pegajosas. Ah por cierto, Benti es hombre. Klee. La caballera chispeante de los caballeros de Favonius. Furtiva y alegre Klee es experta en pólvora gracias al tiempo que ha pasado sola. Sin embargo piensa que sería mejor estar acompañada. Fischel. El personaje más nuevo del juego. Una chica misteriosa a quien se autoproclama Princesin Der Berur Teilung. Y viaja con su cuervo nocturno conocido como Oz. Una de los mejores investigadores dentro del gremio de aventureros y no solo porque lo diga ella. Xiao. Un espíritu guardian perteneciente a un grupo conocido como los Adepti. También conocido folclóricamente como guardián Yaksha. Este se considera a sí mismo como una entidad malvada. Es más como un asesino. Aunque sus acciones realmente resulten ser cosas buenas para los humanos ya que interviene cuando estos son amenazados por monstruos. Xing Kyu. Segundo hijo del gremio de comerciantes Feiyun. Su actitud es estudiosa y política a pesar de ser muy pequeño. Estudió en escuela privada y sus padres los quisieron tener. Sin embargo tiene una faceta más traviesa que todos en Liyue conocen. Y hasta aquí este video. Dime que te ha parecido. Espero que te haya gustado y nada. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.